Te llamo porque es un adiós que no hablamos Para romper aquel adiós que no juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses Junto a mí porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Te llamo porque te quiero todavía Porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Te quiero como antes mucho más Y ahora con mucho sabor Es el Perú, tiraña y sus auténticos Vuelve a mí, vuelve a mí, amada mía 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 Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más